y aquí estamos como una cara a esto es chacho fruto chacha chacha fruto de muchacha chacha fruto que les parece es una vaina grande ahí está ahí se la estamos mostrando y aquí hay otra hay varias ahí te la voy a mostrar de chacha fruto es como una cara y cómo se come esto le quita una la concha sin y usted la frita como papá frita y hacen a que se fríe es que se fríe o se sancocha también se sancocha también y se hace atol también un actor con esto y éste está ahí no lo mandan mucho si se vende por ahí solo venden por ahí nada y como y como una como nace es una zona de soca de las maternas en 19 si este como una cara otra y como una papa también para alimentar los cochinos y todo y cuando en qué momento se sabe que está listo para comer ya ahorita ya está así como ésta ya tiene una madre para en guama así ella aquí allá parecen como si fueran mire como se cae en vez de gana chacha fruto si eso es como una cara otra eso esto ya está dañada ella nace bien ella tiene que aquí tiene la la matica está igual y tico que una cara otra y nace una mata guau y es un árbol grande lo que pasa que es un árbol muy grande vean aquí está allí cargado de pura caña un tractor vean todos los que cargan la mira los cauchos como se ponen la cantidad de caña que tiene eso vean los cauchos bueno ese carro parece que se puede aparte y 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 ¿Está en el proceso ya? ¿Cómo está? Ahí está el proceso. Déjame. Cada sesión. Si a tres horas aquí, tres, 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 así. ¿Y esto qué? Guarapo. Es el guarapo. De ahí pasa para acá y así. Trabajo, ¿verdad? Ajá. Esto es guarapo. De aquí pasa para acá. De aquí pasa otro más para acá. Ajá. Continúa aquí, ¿verdad? Hasta que empiezas al punto. ¿Y allá? Empiezas al punto ya. Allá el punto. ¿Y cómo se sabe cuál es el punto? De copa minoranza. Se ha ponido dureza. Y es un proceso. Pero esto se va a ir pasando para allá. ¿Pero cómo lo van pasando? Estaba con la ollita, lo van pasando. Ah, o sea, que ustedes van colocando, van pasando tos. O sea, que ya el brazo se te va a casar el brazo todo el día. Y cada una es menos, es más caliente, ¿no? Cada una es más caliente, más caliente hasta que quede que esté hirviendo. Esa es la temperatura más alta que toda la otra. Esta es la última, la más alta. Por eso que a esa le dicen la quinta paila del infierno. Sí, sí, le dicen así. La quinta paila. Ahora te voy a decir por qué. Vean cómo se va espesando esto. Y eso quema, pero impresionante. Esto le queda un poquito a alguien lo quema, ¿verdad? Chiqui, ¿cuántas horas tienes aquí, me piensan? Yo. Son ocho. Y duras aquí como una hora. Son dos horas. Vean este otro proceso. Este es otro proceso. Este es otro proceso. Este es la... ¿Ven? Que lo van como que... Y aquí hay otro. Mira, y esta es la otra. Son seis, son seis pailas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y esta es la quinta paila, ¿eh? Que es la que... La que... Más fuerte. La quinta paila. La candela más fuerte. De aquí viene el nombre de la quinta paila del infierno, para que sepan. Por eso son cinco pailas. Aquí va el papelón. ¿Qué estás haciendo ahí? Agarrando en el punto a la panela, para ver si ya está lista para el proceso. Ok. Estás probando, Andrés, a ver si está el punto. Sí. ¿Y cómo sabes si está? Tiene que parecer duro. Pero un poquito más rápido. ¿Cuánto trabajan aquí, Andrés? Normal somos cuatro. Normal cuatro, ¿eh? Sí. Pero hoy hubo mucho trabajo. Nosotros lados, entonces... Trajamos la señora. ¡Piedad! Nos limos allá. Ustedes dos solitos. ¡Piedad! Y ella vino hacia aquí, no hace mucho. Ya le traigo un poquito de panela esa que está allá adentro, para, por si acaso, no se piensa. Entra bien. Y esta, y esta salta que sacaron ahorita, ¿cuántas panelas sales? ¿Cuántos huecos? Pero ahorita vienen pequeñas porque... ¿El encargo fue así? No. Era otro hueino. Una cañera, otro hueino. Porque si, porque fuera de un solo hueño, la sacaba más grande y podía tener después puro. Pues de aquí para atrás, si es un solo hueño. Esta no. Esta no está en otro, pero si nada más está dos. Ya te entiendo. Con la caña. Porque así, en realidad se saca en esta dos y medio, por decir como está ese. ¿Por qué? Es una cocha. Una cocha de... ¿No se hagan a cuatro pacas, ¿eh? Cuatro pacas de 24. O sea, cuatro pacas están malando. Esto es de 24 kilos, o sea, las panelas de un kilo. Cuatro pacas. O sea que el trabajo de esto viene siendo casi 14 horas y se obra para cuatro pacas. No, esta la vez empezamos a esto. Bueno, ya llevamos de media chamalena, pero claro, tengo que echar candela a las seis de la mañana porque es un pato de obreros. No, a las tres de la mañana, ya me he puesto candela y ya voy a salir de ahí. En realidad de aquí para adelante son tres horas. Tres horas. Tres horas. De cuatro, de cuatro, de tres, de media, de cuatro. Pacas. Trabajón, ¿no? Sí. ¿Duro? Y pobre abejita la que caiga ahí, hasta ahí llega. En la que de caiga ahí se muere de una. Sí. Trabajón. ¡agarinada! ¡Gracias! En la que de caiga ahí se muere de la. En la que de caiga ahí se muere de una fedora. En el que leumes van los tos 계 goed al barajo. ¡Gracias! qué les parece que nos encontramos las chicas van a ser papelón con nenas de papelón a mí la prendió ya no le está aprendido a lo que está en punto mire está aquí como pueden ver este es el proceso de las pailas puedan funcionar a hervir del fuego sí y que usan para el fuego esto que ustedes ven allí el bagazo de la caña claro porque eso se seca solo porque ya es un bagazo no tiene nada es caliente se va empezando y va como creciendo como si tuviera levadura y fíjate que ustedes lo hacen súper sano porque hay gente que le saca cal pues para rendirla para mí la cal disculpa la ignorancia es para sacarle más el mugre pero si siempre le queda cal siempre le queda cal claro eso es malo comer una vaina así si uno toca eso ahorita te quema está caliente aunque pareciera que estuviera frío pero no está caliente si provoca meterle el dedo así pero no se puede sale el dedo puro hueso como te llamas tú brayan brayan si él sabe su nombre es brayan no y él sabe su nombre es brayan 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 y ahora sí y ahora van a hacer la panela ajá van a hacer la panela ajá van a hacer la panela vean como lo van haciendo qué les parece espectacular esa es panela de un kilo va si de un kilo si se ven chiquitas pero no no son pequeñas wow o sea que ya con esa con ese espesor ya pueden hacer las panelas porque si lo dejan poner más duro ya no pueden hacer nada no si se hacen pero no salen bonitas ajá salen así como ajá como con chichones ajá esa un molde de esos cuantas una paca veinticuatro 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 qué chévere una paca que les parece impresionante una paca mira aquí como está nada veinticuatro 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 i ah i i i Aquí están las panelas, como pueden ver, mira como se ven, ya ahí van saliendo las panelas. Aquí ya están envolviendo. Bueno, esperemos que hayan todos disfrutado de este hermoso recorrido por este trapiche, como es la elaboración de una panela de papelón. Recuerden que somos Reddy y César, hermanos viajeros. Suscríbanse a este canal que es completamente gratis y denle a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Chao, se les quiere mucho y hasta pronto. Bye, bye.